Bien chicos, ahora vamos a iniciar eligiendo una plantilla en Wix. ¿Qué nos dice? ¿Qué tipo de página quieres crear? Bien, en mi caso, ya se darán cuenta que si pongo dulces, mago, perú en mi correo es porque me refiero a dulces, ¿verdad? Una venta de dulces. Entonces, empresa, tienda online, fotografía, música y diseñadores, restaurantes y alimentos, hospedaje, eventos, blog, belleza y bienestar, portafolios y CVs, otros. Me parece que la categoría de restaurantes y alimentos es la indicada. Vamos a ver. Muy bien, y aquí tenemos distintas plantillas. Hay plantillas gratuitas, plantillas de paga. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál nos gusta más? Página 2, tenemos más plantillas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, para ser sinceros, a mí me gusta esta de heladito. A mí me gusta. Si ustedes pasan el cursor por una de las plantillas, les indica si son gratuitas o son de paga. En el caso que diga e-commerce, comercio electrónico, quiere decir que ustedes deben pagar por esta plantilla. Gratuita, 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 etc, etc, etc. Voy a elegir entonces mi plantilla. Una básica, una sencilla también para poder empezar a trabajar. Entonces, vamos a ver primero la plantilla. ¿Qué tal? Vamos a colocar en ver una vista previa. ¿Cómo es esta plantilla? Bien. Aquí venden helados artesanales. Muy bien. Tiene mucho color. Como pueden ver, muestran su producto. Imágenes muy buenas, de muy buena calidad, si se dan cuenta. El menú está en la parte superior. Se traslada en todo el recorrido. Lo bueno de estas plantillas es que se pueden utilizar, o se pueden visualizar muy bien, tanto en una pantalla de PC, como en un celular. ¿Ok? Acá tienen la dirección. Y el horario. Inicio. Vamos a ver los sabores. Vamos a hacer un clic. Los sabores. Muestran todos los sabores. Es algo directo. Me gusta. Eventos. Hacen catering y más eventos. También. Y aquí dice. Habla sobre el negocio en sí, ¿verdad? Muy bien. Me gusta este de aquí. Vamos a trabajar con esta plantilla. ¿Ok? Bien. Entonces. Queremos empezar a editar. ¿Qué hacemos? Aquí el botoncito dice editar este sitio. Le hacemos entonces un clic. Y va a cargar. Papapapam. Bien. Está cargando. Listo. Bienvenido a Wix. Crea tu página web. Es más fácil que nunca. Empezar ahora. Bien. Ustedes pueden ver entonces. Las divisiones con estos puntos. Con estas líneas punteadas. Las divisiones que tiene. Las franjas. Todas las franjas que tienen. Que podemos nosotros aquí colocar distintos objetos. ¿No? Se marca estos textos. Las imágenes. Los botones. Y donde podemos agregar. Donde podemos hacer los cambios. Con la ayuda de que. Con la ayuda del menú que está aquí en la parte izquierda. Vamos a recorrer uno por uno. Menú y páginas. Clic. ¿Qué nos da? Todas las subpáginas. Si ustedes se dan cuenta. Esta página inicial. Es el home. El que llamamos home. Listo. O la página principal. Y aquí nosotros tenemos un menú. Cerramos esto de acá. Tenemos este menú. Dice menú horizontal. ¿Ok? Bien. Entonces. En menú y páginas. Nosotros aquí podemos ir alternando. Entre las páginas y subpáginas. Que tiene nuestra página web. Valga la redundancia. Queremos ir a sabores. Vamos a sabores. Queremos ir a eventos. Para ir editando. Cada una de estas. ¿Ok? Muy bien. Ahora. La segunda opción. Fondo de página. Nosotros podemos cambiar los fondos. Si ustedes se dan cuenta. Tenemos colores. Fijos. Imágenes. Y videos. Queremos. Cambiar un fondo. Vamos a colocarle. ¿Ok? Podemos buscar un fondo de una imagen. Vamos a cargar una imagen. A ver. Vamos a buscar imágenes. Tendremos imágenes. Tengo imágenes. Me parece. Me parece. Me parece. ¿Qué imágenes tengo? Déjenme ver. Imágenes de muestra. Aquí. Vamos a agarrar cualquier imagen. Obviamente ustedes deben prepararse. ¿No? Obviamente ustedes deben buscar sus recursos. O recursos. Textos. Imágenes. Videos. Todo eso se busca antes. Para después armar. Nuestra plantilla. ¿No? Crear nuestra página web. Vamos a utilizar esta imagen. Solamente. Como ejemplo. Abrimos. Carga la imagen. Esperemos que cargue. Ya cargó. Continuar. Cambiar el fondo. Aplicar. Aplicar. ¿A qué página? Vamos a aplicar solamente a sobre nosotros. ¿Ok? Bien. Cerramos. Listo. A ver. Quizás no se note por qué. Si se dan cuenta. Yo empiezo a mover. Los bloques. Las franjas. La página. Tiene el fondo de los pingüinos. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos sacar este bloque. Lo eliminamos. Eliminamos este bloque. Y nos quedamos con el fondo de los pingüinos. ¿Ok? Estos son bloques que nosotros podemos ir manejando. Podemos ir cambiando. ¿Sí? Muy bien. Funciona el control Z por si acaso. Aquí también. Para hacernos las cosas mucho más fáciles. Bien. Entonces como fondo tenemos de color. Imagen. Puedo poner videos también en el fondo. Bien. El siguiente botón. Agregar. Quieres agregar textos. Imágenes. Galerías. Arte vectorial. Formas. Botones. Cajas. Franjas. Listas y cuadrículas. Videos. Música. Redes sociales. Tiene muchas herramientas. Y ustedes deben ir poco a poco investigando cada una de ellas. ¿No? Esta es simplemente una introducción a esta herramienta que se está volviendo cada vez más potente. ¿Ok? Siguiente botón. Bueno. Aquí vamos a entrar al market de Wix para ya comprar ciertas cositas. ¿No? Que queremos nosotros quizás aumentar en nuestra página. Pero aquí ya tiene un costo. ¿Verdad? Así que vamos a pasarlo por acá. Bien. Acá entonces nosotros tenemos todo lo que cargamos. Todas las imágenes que cargamos. En este caso yo solamente he cargado unos pingüinos. ¿Qué más? No tenemos arte vectorial ni videos. Si van a hacer un clic no hay nada en videos. Fuentes tampoco. Poco documentos tampoco no hemos cargado. Todo lo que van cargando. Todo lo que van utilizando. Todos los recursos. Se van almacenando aquí. Y ustedes aquí pueden revisar y reutilizarlos en todo caso. La última opción. También puedes crear un blog. ¿Sí? Con Wix. Entonces te da la opción de agregar el enlace para un blog. Después de haber creado tu página obviamente. ¿Sí? Así que chicos. Está muy interesante. Ustedes hacen clic en cualquiera de los elementos. Tienen aquí en el lado derecho esta barrita de herramientas. Para que vean los tamaños. El alto. La posición. Para que puedan ordenar los elementos. Alinearlos. Duplicar. Un elemento y hago un clic. Lo quiero duplicar. Tengo otra vez esto. ¿Lo ven? Eliminamos con suprimir simplemente. O también vamos a duplicar. Lo tienen marcado. Lo eliminan con el botecito de basura. ¿Sí? Vamos a ver. Pueden girarlo. Ya sea manualmente. O con el ángulo de aquí. El tamaño. Hice un encabezado. ¿No? Le hicieron doble clic al elemento. Inmediatamente les salen las opciones del texto. Obviamente porque es un texto. Tamaño y fuente. Pueden subir. ¿Qué tipo de fuente usar? ¿Qué tipo de fuente usar? ¿Qué encabezado usar? ¿Qué encabezado usar? ¿Distintos encabezados? Bien. imagen, doble clic aquí ustedes pueden ir cambiando las imágenes si tienen distintas opciones también que les brinda al mismo Wix distintos fondos pueden colocar un video en vez de esta imagen es indistinto lo que pueden realizar aquí y es muy intuitivo si se dan cuenta es muy sencillo muy intuitivo yo quiero agregar una imagen voy a más imagen quieren una imagen gratuita de Wix a ver, vamos a ver que imágenes gratuitas tienen vamos a ver, vamos a ver este de acá, los pirotines agregar a la página y ya tienen una imagen que ustedes la pueden manejar muy bien quizás por aquí si esto lo muevo por acá ya ven es muy sencillo es muy sencillo gracias por ver gracias